Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre es la gorra, de chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa al cartil saliendo del aeropuerto Veteo yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la mastercard Tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega el estudio, la peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llama y no lo coja Pa' pelearme y me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me prendas Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casados Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casados Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no sé ni con cuál quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme Encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras Que un reloj de Lisa Nartín Es que la baby es tan dura Y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido Y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chinguitas Cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleven con medallos Quieren que la monten en carro del año Que a una la coja, a la otra la aprete Y a las otras dos les dejo en el baño Digan quién más quiere nacer El de Rila va a entretener En la casa gigante hay un party en el yate Que él quiere tener No sé si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero Todos son casados Hay una soltera La otra me dio saigo Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero Todos son casados Hay una soltera La otra me dio saigo Y si no la llamo se desespera Dordoriel Brian Myers Dirty Boy Maluma Versaterie Muchachos Nosotros somos los capos del trap Pete Meyers Trap Cap Maluma Shantana The Golden Boy Brian Myers Jum'el All Star, baby Mera Jun J Dimelo Gabda ¡Suscríbete al canal!